¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente acompañándolos en Noticiero del 7 y hacemos poco al inicio en la segunda ciudad, en este caso en Clorinda, para saber cómo sigue todo a la hora de hablar de este corte de ruta que se ha mantenido en las últimas horas. Para eso la tenemos a la señora Marta Mendoza, que es del frente del movimiento de Darío Santillán, quien es la vocera justamente de este importante grupo que ha tomado esta determinación. Marta, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo amanecer o no? ¿Qué novedades tienen con relación al corte de ruta? Se me repite lo que me decís. Sí, ¿qué novedades tienen para el día de hoy? Y acá nosotros, te voy a ir contando, más o menos, nosotros estamos en la ruta, con dos cortes de ruta que estamos manteniendo en la ruta 86 y en la 11. Sobre la 11 estamos en dos sectores, en lo que es Riacho Negro y acá a 300 metros de lo que es la Gendarmería, pero ahora también los camioneros se sumaron y atravesaron todos sus camiones, 10 camiones ahí atravesado, pasando Riacho. Porque si bien nosotros estábamos bloqueando el tránsito, era más bien un bloqueo al tránsito pesado, a los camiones de gran porte, y no era nuestro, nuestra intención no era perjudicar a nuestra ciudad, por eso dejábamos el abastecimiento, a la gente enferma, con turnos, que pasen. Pero bueno, ahora la decisión de los camioneros es otra. Por parte del gobierno nosotros no tenemos ningún tipo de respuesta, de nadie, nadie, hasta ahora nadie se ha presentado, nadie llamó, nadie, nada. A mí lo único que me están informando por ahí, que lo voy a tirar así, no sé si es así o no, pero claramente seguro que sí, yo creo que es así. Van a venir, que se están preparando para venir a levantarnos y que nos van a hacer pasar a todos como caso COVID. Y que esa es la intención del gobierno que está teniendo. Claramente no tiene intenciones de levantar el bloqueo, por eso ni siquiera han llamado a un diálogo, no hay ninguna propuesta por parte de ella. Señora, ¿qué hace falta para que levanten este corte? Hola. Sí, nos preguntamos, digo, ¿qué hace falta para que ustedes puedan levantar el corte? ¿Qué esperan? Nosotros esperamos el desbloqueo de la ciudad. Nosotros estamos esperando el bloqueo de la ciudad. Esto no se puede seguir así, nosotros no podemos seguir. Ellos están generando que entre nosotros, entre la gente misma, empieza a haber discriminación. Imagínese usted que nosotros cómo nos sentimos. Ahora, no es solamente la gente de acá, hay personas también ya que no viven en Clorinda, pero que son de otra ciudad, que también nos discriminan a nosotros. por ser de la ciudad de Clorinda. Y eso es injusto. El intendente está presentando ahora un pedido de que se abra Puerto Elsa, de que se habilite el paso. Y nosotros acá estamos pidiendo el desbloqueo de nuestra ciudad para que circulemos libremente en nuestra provincia. Capaz que ellos escuchen más ese pedido de abrir a Puerto Elsa y no escuchen nuestro pedido, porque claramente acá hay otros intereses, porque la frontera no la estamos cuidando. Voy a seguir repitiendo lo mismo. Voy a seguir diciendo lo mismo. Acá las autoridades se están llenando los bolsillos a costo de que siguen pasando como si una gente del otro lado que viene a comprar mercaderías que a partir de las dos de la mañana están dando vía libre para que se pasen. Y entre las mismas fuerzas se están peleando entre ellos por esa plata que están agarrando en guarantí. Porque esa es la realidad. Bueno, algo más que mencionarnos, ¿cómo están pasando estos días? ¿Ustedes también ahí, en plena ruta? No estamos en la ruta porque queremos, claramente nos obligan a estar acá. Sabemos que existe una posibilidad, hay el virus, pero lamentablemente tenemos que reclamar de esta manera porque pidiendo de manera pacífica, buscando un diálogo, no hay solución. Entonces, esta medida nos obligan a tomarlas ellos. No es que nosotros estemos en la ruta que queremos. Yo tengo mi bebé de un año y cuatro meses, tengo un bebé de cuatro meses, que le tuve que dejar de dar la teta ahora a mi bebé de cuatro meses. Porque tengo que estar acá, tengo que estar luchando con mis compañeros porque nada va a luchar por nosotros. Porque acá está generando mucha hambre esta situación. Y nadie viene a traerte ningún tipo de recurso. Eso es mentira también. Acá nadie te trae ni una bolsita de mercadería. Nadie se acuerda de la gente humilde. Acá se acuerdan de nosotros solamente cuando hay elecciones. Seamos sinceros. Por eso estamos en la ruta. Estamos peleando para que habiliten el paso, para que levanten el bloqueo de nuestra ciudad. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Que dejen de discriminarnos por ser clorindenses. Que cuiden la frontera. Que eviten ellos que el virus entre. Que nosotros podamos desarrollarnos de manera mínima acá como provincia. Somos clorindenses. Somos formoseños. Pero parece que para el Estado provincial nosotros no somos formoseños. Bueno, gracias Marta. Cuando haya más novedades, el medio de disposición como siempre. Bueno, la señora Marta Mendoza, referente del movimiento de Darío Santillán, conversaba con nosotros. Iniciamos el noticiero con un ojo puesto en Clorinda. Porque tenemos la ruta cortada desde hace ya más de 48 horas por este movimiento. Que lo vino anunciando con diferentes expresiones en contra del bloqueo. Un bloqueo que ha sido determinado, recordemos, por, en este caso, el gobierno de la provincia de Formosa. Atento a los casos que se han registrado de COVID en la segunda ciudad, en Clorinda, que así se la menciono. Así que empezamos de esta forma. Gracias. 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 Gracias.